Oh, pues al final sí que van a ir con este team Es demasiado tarde, me podría haber caído agua fría que tengo en la mochila Bueno, da igual, sí, me parece bien Mira, Chevy va con Nes, la primera vez que se lo veo Arrapata con Daraen Y luego Chevy con Cloud Será un intento del team de Lucas Lucario También se puede curar Sí, pero se cura a la mitad que Lucas Sí, además Daraen no tira los partitiles tan rápido Bueno, el Fire se lo cura rápido ¿El Fire de Nes? No, ¿cómo? El fuego de... Ah, el fuego No creo que le cura de más, a la verdad A ver, no es Lucario, pero... A ver, Lucario es que recupera una barbaridad Lo de Lucario no lo cura, además con Rage Mira, Bowser, como es tan gordo Se le puede meter 2 o 3, 6 veces seguidos de Nes Y luego el bate Y lo matas a 80 o algo así No sé si lo sabías No, no, o sea, está tan gordo Y pesa tanto y todo Que le puede meter 2 o 3 seguidos Y se los come Y luego bate O sea, eso lo sé porque he visto a Jack El... 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 ¿Ha cortado el heavy limit? El gallego No me salía El gallego El gallego El gallego Que se lo hace Ashton Cuando en los torneos Y lo mata a 80 o algo así Un buen combo Está ahí Sí, pero... Si te fijas mi estación a buscar al follow-up No Ha dicho... Ah, que rato A ver, en realidad... En realidad no está tan... No está tan mal este team, eh Si lo piensas Ganon No, o Ganon no Bowser Cloud Porque el abstract de Bowser siempre te sale el mismo ángulo, creo Pero al tardar tanto creo que se puede cortar con algún predictio o algo Entonces, no sé hasta qué punto puede ser bueno este team Bueno, ¿qué comentabas? Perdona, que estaba pensando mis cosas yo Inker la tira a la palanca Ahí va otra palanca La palanca de Mr. C Esto creo se lo carga, eh Bueno, ha salido al lado contrario Y por eso no ha muerto Buah Palancazo de Inker Y dice, estoy cargando límite Espera un momento, voy a dejar de cargar límite Palancazo de Garrapate Aquí todo el mundo Palancazo de Chevy también Palancazo de Chevy Espera, espera Veo a Inker, eh Inker lo veo que se lo va a tirar rápido Estoy jugando yo, chicos Y nadie me ha avisado Mr. C, Stick, otra vez, de nuevo ¿Cómo dices tú? El fuego ese Buen dash grab de Ness ¿Has visto el dash grab de Ness? Ahí acabezando totalmente a su rival Dice, me la pela Pero el fuego, el shape de Ness A Claude la quita 23 Wow O sea, se la ha comido casi entero Y la quita 23 Ese fuego es una locura ¿Ves? Como siempre los tira así Puede ser bueno ese team Sí, la verdad es que Al ser tan vertical Es fácil meterle el bombi Sí, exacto Y tarda mucho Ya, le da tiempo Buen Nair, Inker Clásico Nair, Kair, Dash, Attack Es que Claude no es auto Buen combo Ojo ¿Con quién le ha dado el back? ¿El back? Estaba mirando a todo Está el auto muy arriba de la pantalla Oh, qué buena Muy buena por parte Lo tienen trabajado Por lo que veo Buena pen más Buen castigo de ese AP de Ness Pero de repente Puso esto a cero Y dice de repente Uy, 39 Se han comido dos palancas seguidas Una de Daraen Y otra de Ness No tenía Tenía cero raids Bueno, no sé si lo hubiera cargado La verdad Tenía mucho porcentaje Pero creo que ha sido mala de ahí Buen backer por parte de Chevy Ha intentado el yo-yo Si le hubiera irada Con el yo-yo lo hubiera limpiado Probablemente Y es Claude Sí, por eso, exacto Oh, está intentando Chevy La cadena de Fires El paseo por el... El paseo... Mira, si te fijas Mr. T está buscando llegar a grab Vamos a ver el ébola, ¿no? El backthrow No sé si lo sabes Que le llaman el ébola Ébola, sí, lo sé Vamos a ver Wow, qué pasó Mira dónde ha salido Si te metes en el throw de Bowser Pasa eso O sea, hay que calcularlo muy bien Ahí va, palancazo Se va a llevar a Bowser Pero Daraen, ¿no? Oh, Bowser Bowser ha sobrevivido Qué gordo está Intenta el geólogo infinito Mr. C Y no le ha salido de masiva work Pero bueno, es Claude Es Claude Ahora mismo me va a meter palanca Ahora, carga el límite Tira el downbeat Le da a los dos ¿Eh? Mira, hay uno menos Estamos... Según JL Estamos mega biased por Claude A ver Está roto Claude Y más en teams Está roto Es auto Y en teams Más aún JL está flameado de fondo Que no lo escuchéis Eso es porque lo llevo Sí Es como Fox Dice No es bueno Mr. C está aquí Dándole a Inker No vaya campea Campea Está diciendo Carga límite Carga límite Mr. C para todo es campea Sí, Mr. C es Tú no te acerques A ver Doom ¡Ojo! ¿Por qué no busca el follower? O sea, se queda mirando en plan Arde Quizás no se esperaba que le diese o algo Vamos a ver Uff Esto no conecta ya No, el down throw ya no conecta Ya, y el back throw tampoco mata todavía En el borde mataría En el borde sí Uh, buen deal Vamos a ver si consigue aterrizar Dara, eh Lo veo complicado Buen side Bias Pero por qué no Mal punis por parte de garrapata Estás Esto Creo que están muy nerviosos los dos O sea, están haciendo muchas imprecisiones a ambos jugadores Tiene el libro cargado a tope Vamos a ver cómo lo gasta Esto se lo va a ir Si le hubiera dado el último hit del fog Lo mataba, eh Oye, ese backer no va a matar todavía Estaba en el centro del escenario Wow Ahí Es Sí, creo que sí, eh Y incluso por el aire, eh Que el aire mata bastante menos Y hace menos daño El neutral, eh Mister C Mister C De chevy De eso Que ha carrileado totalmente a su compañero Con cinco muertes Es mister paquete Voy a por la vuelta Volar me abandona Pero ya hemos visto como mister C Hemos visto su talón de áquiles Como decía Mira, tú cuando puedas Tú campea, tú campea Tú te vas a la esquina Y me carga el límite A ver, que es como hay que jugar Clothing Team realmente, ¿no? Pero uno contra uno Dice Campea, campea Voral me trae agua Gracias, Voral Me la voy a echar por encima Soy el aguador Ya que no soy bueno, ales más Al menos puedo ser bueno llevando agua Eso sí Bueno Yo creo que vamos a ver algún cambio de personaje Por parte de alguno de los cuatro ¿Sacará a chevy su club también? O sea, que hará ganando Es que el club de chevy es aún más palanquero Entonces No lo descarto No, pues dice que no Está diciendo El equipo de Mr. Camper Banea sobrevolando ¿Por qué será? Pues no lo sé, la verdad Me parece que sería una decisión más inteligente Banear Pueblo, por ejemplo Para Nes Contra un Nes Pueblo ¿Y no banear sobrevolando? Igual al juego te mata 80 Pero es que a Pueblo te mata 80 En sobrevolando igual a 90 No, es sobrevolando el Pueblo Que tiene las más pequeñas No En Pueblo tiene que pillar a la plataforma Sobrevolando es más estrecho ¿Es Pueblo, no? No Es sobrevolando la que quita la Nes ¿Y Pueblo? A ver, Pueblo también es estrecho Pero sobrevolando es más ¿Ah? ¿Puedo quitar más de uno? Sobrevolando es más estrecho Es el más pequeño Vale, vale Luego va Pueblo, creo A dejar de campear, cabrón Mi C.C. está campeando Está leando la bracket Como si no hubiera mañana Clásico Classic C Ahí vemos como se comió su frutita Que... Escucha, la pera esa lleva con él Desde las 9 No, no Desde las 9 de la mañana La lleva en el coche La lleva en el salpicadero En el coche Escucha Esa pera tiene que tener ya de mugre Seguro que dice Bueno, esto son proteínas Bueno, vamos a empezar Castillo de Willy, Omega Vamos a Castillo del Suc Omega Aquí es donde van todos los Megamans Y todos los Pac-Mans O sea, nada bueno Castillo de Willy... En fin Ahí vemos a... El castillo de Hikotsuk Hikotsuk No sé cuánto... Buen combo Es que no lo hayan seguido Si hubiera hecho un desmás O algo así Hubiera subido una barbilla de porcentaje Sí Los Yolos De Míster C Guau, guau Los combos, eh Te has perdido un precioso combo Con Putestool Ah, sí? Lo han hecho sin querer Pero ha sido muy bonito Dicen por el chat Que la pera de Míster C Son como las bichuelas de Popeye Las espinacas Han puesto bichuelas ¿Han puesto bichuelas? Vaya infancia, chicos ¿Quién han puesto bichuelas? Gómez Oh, Gómez, please Gómez, quédate en Galicia Quédate en Galicia, Gómez Peor me lo pones Ahí vemos a Inke, tira el CP, YOLO Uff, Chevy a cargar el bate En plan, como ruders Estás muertísimo, Míster C Pero Míster C ha sido inteligente Y no ha rodado Bueno, tenemos a... Darán el primero en morir JL está diciendo de fondo Ese palancazo se lleva la vida de Glow Y ese fuera de mi bar ¿Has visto dónde le ha tirado el backthrow? O sea, el efectro lo hubiera fulminado totalmente Sí Esto está muerto Sí, está muerto Efectivamente Míster C Míster C está campeando Oh, buena Míster C JL dice que el combo de... Que debería hacer Míster C de Inker ¡Wow! JL dice que el combo óptimo para el equipo de Bowser y Cloud Sería upthrow a fire a algo de Bowser Porque el fire es piquea Ya Pero el fire es piquea Entonces puede ser interesante Vamos a ver Vaya backer Que se lleva a su colega Su compañero Ha sido en plan... ¿Te has fijado que le ha cogido el otro a tirar el rayito y luego le ha hecho el throw? Sí En plan, por si no muere a 190 ¡Oh! ¿Qué se hace la de... La de Orphan? ¿La de coger a tu compañero a 90 y matarlo? La de Orphan La del villano definitivo Es... Eso lo hizo entrar en el ranking de villanos Chicos... Y dejar a Ronier sin equipo de 3.3 Chicos, ¿Por qué no votáis a Orphan en villanos? Es full villano La gente no lo conoce bastante No... Pues chicos... O sea, si alguna vez habéis jugado algún torneo Orphan os ha flameado Eh... Mr. C está haciendo las cosas muy raras O sea, al lado del borde a un personaje 140 En vez de ese throw y reventarlo Pero no... Estaba esperando combo o algo O quizás no sepa hacer más throws Igual no se va a darle pa'lante No lo descarto Vamos a ver si se... Uy, está muerto, Nes Se ha metido en el fuego, Nes Bueno, ahí va Claude Palencazo de Mr. C Darain creo que va a morir con ese Abbi Efectivamente Y ahora solo queda Nes con una vida Que lo va a tener muy difícil para remontar esto Sí, lo tiene bastante complicado Pero mira, fíjate Bowser con Rage Bowser con Rage es una... Es una risa A ver, si quiere ganar Chevy Debería gimpear a Claude Y darle el stock a Mr. C Ese throw lo hubiera... Casi no muere con ese finishing touch Escucha, escucha No se queda tan lejos, eh De igual Escucha, que piensa una barbaridad Bowser Yo creo que en el aire dándole de espaldas A lo mejor no lo mataba Sí, sí Lo hubiera matado Pero con un 20% menos de porcentaje No lo mataba, eh Bowser está muy gordo Deberíamos